Ya le diga eso que toque ya le diga Bueno hombre, ¿a quién te esperamos hombre? Tú puedes llevar el... Bueno, ¿qué te necesito? Estás acabando contigo Y conmigo tu mente No haces falta tanto para ser feliz Pero lo que tú pidas te lo voy a dar Haz una llamada pa' tenerte aquí Que lo que tú pidas te lo voy a dar Haz una llamada pa' tenerte aquí Pa' tenerte aquí Porque desde calle yo no sé a tu perdona Yo pa' Miami yo te voy a volar En la cama de mi casa yo te voy a matar Que yo te voy a matar que yo te voy a matar Que yo te voy a matar Para las viejas categorías Pa' mi biblioteca Digo darle pa' las locas Digo darle pa' las finas De mi juego por montones Pa' la bellaquera Mami, tú estás dura, tú estás buena Te explico no diga menos por qué Traigo tremenda babilla Pasajerita cuando se enfina Es una maravilla Hey, pégate Vamos a tirar un golpe Pégate Vamos a tirar un golpe Pégate Vamos a tirar un golpe Pégate Pégate Vamos a bajar la espinha Pégate Pégate Me ponte la chavaza Pégate Pégate Puta, puto, la puta afuera Vamos a pasar la noche entera Tu decida no sabía nada de esto Mami, un joliti, ready pa' esto Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Me conviene lo que ella quiere Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Me conviene lo que ella quiere Que volón, que volá Oye chula, ven pa' acá Que tú sabes bien que buena tú estás Arranca y vete con el número 7 Que vengo encendido como un comete Toma, toma Que yo te veo sola, sola Hoy yo te dejo en coma, coma Después que yo te coma, coma Ahí Me gusta cuando bailas así Tú lo que tienes es que pegarte a mí Que ninguna se compara a ti Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Me conviene lo que ella quiere Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Me conviene lo que ella quiere Oye, 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 mami, ¿qué pasó? No me mientas ni con ningún cuento Tú me la verdad, yo no soy bobo No me la verdad, yo no soy bobo Toma, toma, toma Toma, toma Que yo te veo sola, sola Hoy yo te dejo en coma, coma Después que yo te coma, coma Qué tipa más rica Qué tipa más rica, me como hasta las tripas Me tiene clavado Esa señorita Estoy medio malgrado Por esa cinturita Estoy enamorado Esa jevita Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Me conviene lo que ella quiere Esa jevita Me fascina cuando se inclina Esa jevita Ella se va Me conviene lo que ella quiere Oye, chula Yo te comiera con tu ropa y todo Porque estuviera en el hospital por seis meses cagando ropa Número siete A la pelepa A la pelepa Ella se va Ella se fue A la pelepa A la pelepa Ella se va Ella se fue